Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Les agradecemos infinitamente y yo primero quiero agradecerle a Roberto que nos haya recibido aquí en esta su casa. Señora Vélez, por favor, muchas gracias. A conocer a nuevas compositoras, a nueva gente, que es una alegría para mí. Y agradecerle como siempre a Rosy incluirme en algunos de sus proyectos, que siempre me han hecho muy, muy feliz. Así sean todos bienvenidos y muchas gracias. Gracias señora. Les quiero pedir, por favor, un fuerte aplauso para Dulce. Ay, muchísimas gracias. Hola, hola, buenos días. Todavía estamos de día, ¿verdad? Para decir buenos días. Hola a todos, me da muchísimo gusto y me honra mucho estar primero en este lugar tan hermoso. Te felicito muchísimo, señor Cantoral, por estas instalaciones tan bellas. Y después, desde luego, con la gran doctora Rocío Campo. Y para mí es un honor compartir este momento con personalidades tan importantes como Daniela Romo, como Pati Cantú. Hablando de cantantes, ¿verdad? Porque todos los demás, pues no los conozco tanto, más que el señor Cantoral, que es siendo el famoso. Entonces, bueno, muchas gracias, Lucy, por la oportunidad de compartir este hermoso, este hermoso proyecto. Gracias a todos. Muchas gracias, Dulce. Y bueno, como bien lo dijo Dulce, también les queremos pedir un fuerte, fuerte aplauso para mi querida amiga, Pati Cantú. Gracias. Pues, primero que nada, les quiero decir que yo estoy impresionada desde que llegué porque Daniela Romo y no se sabe quién soy. Entonces, para mí esto es un sueño por muchísimas razones que ya les vamos a contar a detalle. Gracias, Rosy. Gracias, Mónica. Gracias, Roberto. Gracias, Daniela. Gracias, Dulce. Gracias, Alex. Y, pues, aquí siendo parte de un movimiento que a través de todos los medios posibles, nos invitan a nosotras como mujeres a vencer cualquier obstáculo y aprender que la fortaleza que tenemos es ilimitada. Soy feliz. Bienvenidos a su casa, a la Sociedad de Autores. Es un placer estar aquí con estas talentosas mujeres por el gran trabajo que están realizando en beneficio de la cultura y del acervo de este país. Para nosotros es muy importante poder cuadrar a través del taller de composición que Mónica está haciendo un extraordinario trabajo para impulsar a los nuevos creadores y creadoras que son el futuro de la música mexicana, poder compartir en proyectos tan importantes como el que están haciendo ustedes en Televisa. Ojalá no sea la primera vez y sea un parte de agua que permita a los jóvenes, a las nuevas generaciones expresarse y tener estos espacios para poder avanzar y consolidar una carrera tan difícil como es la creación. Por esto siempre digo que conjugar la creación con la interpretación, con la palabra y con la imagen hace posible los grandes proyectos. Felicito, Rosy, por ese gran trabajo de esa pentalogía que has hecho denominada Vencer, que ha sido un gran éxito, por eso estás en la quinta, y ojalá haya muchas, muchas más en beneficio de todas esas mujeres que son la parte fundamental de una sociedad. Muchas felicidades y felicidades a los muchachas que lograron este proyecto. Bueno, antes que nada, gracias a todos nuestros amigos de la prensa. Para mí siempre es fundamental el acompañamiento que ustedes hacen porque gracias a ustedes podemos dar a conocer todo lo que estamos haciendo a nuestra audiencia, que es nuestro guía y que es nuestro foco. Roberto, de todo corazón, muchísimas gracias de verdad por abrirnos las puertas a esta casa, que es una casa maravillosa y que es el mejor marco para poder llevar a cabo esta alianza que espero yo también que sea el primero de muchos proyectos que hagamos juntos. Creo que lo que nos une a todos en este sentido son dos cuestiones. Una es luchar para cambiar la situación de la mujer en México y en todos los países donde nos ven a través de nuestros contenidos, a través de nuestra música, de las letras. Finalmente, creo que hemos visto fenómenos musicales que están incluso abanderando a esta nueva mujer a la cual queremos proyectar, que es una mujer empoderada, que toma sus decisiones propias y que es la mujer que tenemos que vencer. Que finalmente lo que queremos es mostrar estos arcos y ahora convencer la culpa platicando y viendo qué cosas nuevas podemos hacer, porque obviamente creo que el reto más grande es ya iniciando la quinta etapa, la quinta entrega, qué podemos dar de este diferente. Tengo el gran privilegio de que Alex Avaroa, con quien hicimos muchos proyectos juntos, incluso hoy recordaba Código Fama, o sea, Código fue una plataforma que también lanzó muchos talentos, que ahora ya son talentos que están incluso en plataformas internacionales. Alex justamente platicó con Mónica. Yo no conocía este taller de composición que tiene Mónica. Muchas felicidades. Además, hace ratito me estaba platicando justamente Roberto la cantidad de premios que han tenido y la cantidad de concursos que han ganado en este taller. Y bueno, ellos platicaron y salieron con esta idea de hacer una convocatoria para que realizaran cuatro temas. Y esta tribu que finalmente conforma Mónica, comenzó con una labor de desarrollo en base a ciertas características que se le dieron de lo que queríamos de los temas y esta gran tribu nos dio una gran sorpresa. Bueno, quisiera pasarle la palabra a Alex para que continúe. Gracias. La sombra de los brazos que me abrazan Es mi paraíso y casa personal Perdóneme si pienso en estas cosas Es solo que no sé cómo respirar La luz que se apagó al final del túnel Todavía la podría resucitar Disculpen cuando respira a distancia Para recordar cuál era mi lugar Para mí sería más fácil Si la casa también fuera a ahogar Algún día me iré Y será correcto Tengo que salir hasta llegar al mundo adentro Y me encontraré Con la voz perdida Que me prometió que me prometió que hay algo más en la otra orilla Donde el sol se brilla Y el futuro más Yo siempre he sido el largo de alguien más He completado otra mitad He sido sombra de árboles sin hogares Y nunca había pensado en soltar No vi la posibilidad No vi la posibilidad De esa no ser su propiedad Ya no más Yo he dado tanto Pues mira Para mí fue un inmenso placer Trabajar en Vencer el desamor Es uno de los personajes Que me ha tocado encarnar A lo largo del tiempo Que más me han fascinado Me gustó muchísimo Lo disfruté Y no solamente la producción de Rosy Que es maravillosa Sino trabajar con Benjamín Can Que era uno de mis sueños Y de hecho Ya me autorizó Rosy Yo iba a estar en esta novela Pero pues como andamos rolando por la vida Ya sabes Y ya una no se puede partir en dos Y estamos ahí volando bajo Pues ni modo Pero ya será la próxima Esperemos que así sea Porque la verdad es un equipo de personas Que saben hacer muy bien lo que hacen Los escritores Todo el equipo de producción Toda la gente que participa en el equipo de Rosy Realmente siempre les estaré agradecida Porque abrazan Como estaba diciendo a Alejandro Bavaroa El proyecto Y todo el mundo se compromete Personas muy comprometidas Y para mí fue una muy muy grande experiencia Que espero volver a repetir prontamente Pero de momento Y lo repito Me siento muy honrada De poder participar de algún modo Y más en la parte musical Que es una parte que también me fascina Y me encanta Y me siento muy honrada Muy honrada y agradecida Gracias Creo que es un ganagana O sea, yo creo que el hecho De poder servir nosotros de plataformas Porque el talento está Y se lo comentaba a Mónica Y se lo comentaba a Roberto El talento ahí está Nosotros nada más somos un medio O sea, y me ha pasado Con Diego Boneta Con Berlinda Justamente con todos los de Código Fama Que nosotros somos nada más Un escalón Un medio Para que la audiencia los conozca Y creo que es parte de nuestra labor Y en mi caso particular Son dos ejes De donde siempre veo los contenidos En la parte de innovación Que hay nuevo, diferente, actual O sea, por eso siempre son originales Y en segundo lugar Que sea una plataforma Incluso quisimos hacer la premier De este pequeño trailercito Que acompaña a los temas Con algunas escenas Y pueden ver que hay mucho talento nuevo También, o sea Tanto en la parte actoral Y en la parte musical Se me hizo una gran idea de Alex Esta cuestión de Poder ser nosotros esta plataforma Y cuando ves el talento Dices, qué maravilla Lo único que necesitan Es el vehículo para poder hacerlo Y creo que eso Nos une a todos acá Y muchas gracias por estar acá Pero sí Cuando hablaba del síndrome del impostor Y la culpa como algo correlacionado Me refería a mi experiencia personal En la que cuando comencé Y comencé en un dueto con un hombre Se me dijo tanto por parte de él Principalmente Que yo no podía Que no era Que no era esperado de mí Nada más allá de adornar Su talento Con mi cara Cuando decidí luchar Y empezar a salir adelante Intentar hacerme un hombre No nada más como cantante Sino como artista completa Como compositora Como compositora Y tenía Mucha gente Que no me la compraba Porque además La verdad que yo era Un poquito más tímida Y no tan social Cuando era más chica Él era más social Entonces Ahí tenía una pequeña Desventaja Pero Pero no Estaba llena de De coraje De ese coraje Que es el bueno Que te pone a trabajar Para demostrar con hechos Y no con palabras Las cosas Pero me costó muchísimo Muchísimo trabajo Que me dieran una oportunidad Por ejemplo Como autora Para que algún otro artista Que no fuera yo misma Grabara lo mío Me costó muchísimo trabajo Pero llegué a ser De repente Mi primer auditorio nacional Y todas estas cosas Aunque eran maravillosas Seguía en mi mente La voz De esta persona Diciéndome No puedes No eres No te lo mereces En cualquier momento Se van a dar cuenta Que realmente No te lo mereces Y había un tema De A la par Que me hacía sentir No sé No sé si era como Culpa de Que no tengas la razón Culpa de Que yo seguía andando Y tal vez Tú te quedaste hablando Culpa de Sí Es que el síndrome De impostor Cuando piensas No lo merezco Pienses Te sientes culpable De cómo es que yo estoy En un auditorio nacional Y toda esta gente Vino a verme a mí Si yo no me lo merezco Tal vez Alguien lo merecía más Esas palabras De esa persona Resonaron años Y años Y años Y años En mi vida Y las vencí Les puse nombre Y apellido Entendí que no era Su voz Ya era mi propia voz La que seguía El eco De eso Y lo quité Y encontré Que lo que tenía Lo merecía Y que la mujer Y ninguna persona No nada más mujeres Tienen por qué Agacharse O sentirse mal O creerse Las palabras Negativas De ningún Externo Uno tiene que ser El juez De sus propios Límites Y sus propios sueños Intentándolo Hasta el final Entonces ya Para cerrar esto Que no sé si ahora La niña de Luna Nada más era el adorno De poder yo sí Grabar la canción Del talento emergente Que tiene mucho que decir Y ojalá Insisto Todas ellas Y en mi caso Por ejemplo Monce Pues recuerde Este momento Como yo quiero Ser parte de su historia Y quiero que su historia Es una historia de éxito Y son las cosas Que yo no tuve Son las manos Que a mí no me dieron Que hoy Todo este equipo Que ves aquí Sí está dando En general A la mujer Gracias